Con su pollera colorada Dice mire esa maña Esa muerte en la caña Con su pollera colorada Su mire esa le da la La que goza mi guayla Dice mire esa bemosa de caramba Con su pollera colorada De aquí y pa allá De allá pa acá mi negresa Con su pollera colorada Dice mire ahí pa allá De allá pa acá mi negresa Con su pollera colorada Dice mire como lo hace el guintero Ahí está Con su pollera colorada ¡Hey! 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 Con su pollera colorada Es que soy yo contento Con su pollera colorada Con su pollera colorada De aquí y pa allá De allá pa acá mi negresa Con su pollera colorada De aquí y pa allá De allá pa acá mi negresa Con su pollera colorada ¡Dice! ¡Dice! ¡Ok! Vamos agarrando parejita Vamos a ver mi cliente Y vengase, vengase a bailar ¡Todo el Santoro!